El dictamen online El dictamen online Estamos aquí para hacer la presentación oficial de la app esta aplicación que se llama Iparmi y que nos va a facilitar a todos el tema del pago del patín en la ciudad de Veracruz Para explicarles un poquito más de qué es Iparmi y cómo funciona Iparmi está con nosotros el senador Oscar Ibarra, representante de Iparmi y bueno, le dejo los micrófonos para que él les platique Como responsable de la operación de los parquímetros ha estado pensando y buscando mejores soluciones de pago para la ciudadanía que le faciliten la forma de pago de parquímetros y Iparmi o Iparmi es una solución que Zeus ha traído a Veracruz donde le permite a la gente aprovechar todo el avance tecnológico o el avance digital de los teléfonos inteligentes para a través de una aplicación pagar el parquímetro y tener además una serie de beneficios muy importantes Entonces, hoy en día el beneficio más importante es que pueden traer el parquímetro en su móvil Los beneficios principales que la gente está encontrando es el primero es el ahorro y lo dividen en dos partes están ahorrando mucho tiempo porque no se tienen que bajar del auto no tienen que ir al parquímetro desditar la tarjeta, depositar monedas o buscar otra forma de pago sino que sentados en el auto abren su aplicación escogen las placas del carro que van a estacionar porque pueden registrar todos los carros que quieran escogen las placas escogen el tiempo y le dicen estacionar y en ese momento empieza a correr el tiempo del parquímetro sin el problema de que tengan, como les decía un tiempo de vencimiento pueden poner el tiempo que quieran y lo pueden alargar en el momento en que quieran eso es la parte de ahorro de tiempo porque es muy práctico para la gente pero hay otro ahorro que es de dinero uno de los grandes beneficios que tiene la aplicación es que yo terminé lo que tenía que hacer me voy a regresar a mi carro para irme y en el momento en que voy a sacar mi carro de donde estaba estacionado entro a mi aplicación y le digo dejar estacionamiento y en ese momento deja de correr el parquímetro me devuelve el dinero que no utilicé de lo que yo había asignado al parquímetro y ese dinero regresa a mi saldo activo dentro de la aplicación esto le ha llamado mucho la atención a la gente le ha gustado mucho porque perciben que están haciendo un ahorro real en el pago del parquímetro y una de las cosas que valora mucho la gente también que es muy importante es que con el uso de la aplicación prácticamente se les acabó o se les acabaron las multas ¿por qué? porque a nadie tienen que multar utilizando IPARTME porque básicamente el tiempo está pagado si se alarga está cubierto con un aviso y lo pueden extender el tiempo que sea necesario y no importa si yo pongo 3 horas y me voy a los 15 minutos porque no voy a perder mi dinero pero sobre todo en ese rango estoy protegido de que me pongan una multa porque no llegué a recargar porque se me olvidó por cualquier cosa entonces una de las cosas que más aprecia a la gente que está usando la aplicación es esto que se acabaron las multas para ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!